Un panda común que se hace asistente del unicornio, gato, amigo del unicornio y el chango, y el tigre, chango, amiga del unicornio y gato, unicornio, amiga del gato y el tigre, y el reina. Había una vez tres amigos, un gato, un tigre y un unicornio. Un día el tigre y el gato encontraron un tesoro gigante con diamantes, oro y muchas joyas. El unicornio vio lo que traían y se puso celosa. El unicornio dijo, ¿Puedo ver lo que traen ahí? No, contestó el tigre. No, porque nosotros lo encontramos. El unicornio con su magia se convirtió en la reina, encontró un panda y pensó, ocuparé un asistente para gobernar el mundo entero. Pasaron unos meses y el unicornio estaba en su trono de diamantes y llegó el gato y el chango. El unicornio dijo, ¿Qué dijo? Guardias, arréstenlos. El tigre dijo, no nos arrestes, venimos a hablar contigo. ¿Qué es tan importante? Venimos a recordarte los bellos momentos que hemos pasado juntos. El unicornio comprendió la amistad verdadera. Los tres se volvieron a ser amigos. Por Alejandro, no importa quién tenga magia, si no importa la amistad verdadera.